Haciendo el taller, el taller reivindicativo, como hemos dicho y hemos anunciado, tiene mucha cantidad de personas que están participando, nos alegra muchísimo y bueno, yo simplemente ahora mismo lo que quiero es que se va a leer un manifiesto, pero este manifiesto no lo voy a leer yo, lo va a leer una compañera que está aquí también realizando el taller y ella misma lo ha escrito, entonces la voy a pasar, se llama Pepi. Y va a proceder a leer el manifiesto. Buenas. No a la violencia. Violencia de género, 25 de noviembre. ¿Cuántas son las mujeres asesionadas por violencia de género? ¿Cuántas son las personas que hacen oídos sordos sobre lo que es violento? ¿Cuántas personas han sido víctimas de sus agresores? Escuchamos la tele y nos asustan. Desgraciadamente es solo la cuarta parte de las que existen y caigan por miedo a lo desconocido. Por eso, desde la infancia, deberían de enseñar a los niños y niñas el respeto a sí mismos, para que se acaben los malos tratos físicos y psíquicos. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, por lo que así seríamos mejores personas y la violencia desaparecería. Por eso, y por esas mujeres que fueron asesinadas, pido que se ponga fin a esas injusticias. Quien tuvo derecho a nacer, tiene ese derecho a vivir con esa igualdad ante las leyes. A continuación les vamos a pasar con el alcalde Miguel Rodríguez. Bien, muy buenos días. Agradecer a los medios que nos acompañáis, también a Cruz Roja por la colaboración en este caso, como en otro tipo de encuentro. Felicitar a la delegación municipal de Igualdad, en este caso a su delegada María José, y daros las gracias a todas las que estáis participando esta mañana en el Paseo de Andalucía, en este acto reivindicativo contra la violencia de género. Es muy importante visibilizar un hecho social que va en contra de la mujer, un hecho social que está creando cada día más problemas de convivencia en nuestro ámbito familiar. Y tenemos que poner todos los medios que sean necesarios para ir combatiendo desde la educación, como antes decía Pepi y su manifiesto, para formar en valores igualitarios a nuestros niños y a nuestras niñas desde los colegios. Por nuestra parte, pues, invitar a que participen en el resto de talleres a todos nuestros vecinos de Arcos de la Frontera, felicitar de nuevo a la delegada municipal, y dar las gracias a todas las mujeres que están esta mañana participando en este acto, en el Paseo de Andalucía, visibilizando la violencia de género y luchando de alguna manera con las artes plásticas en contra de la violencia. Muchísimas gracias. Gracias también a Mónica, a la monitora de este taller. Que tengáis buen día y que salga muy bonito de los dos. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.